Música Reconocimiento creado para docentes y administrativos, que tienen 10 años de antigüedad colaborando para la institución. Coatlicue, la mujer de falda de serpientes, madre y dadora de la vida, poseedora de la muerte y dueña de la tierra. Música Coatlicue es mucho más que una deidad mexicana, mucho más que una mujer ambivalente, de cuya mano surge al mismo tiempo la luz y la vida, la sombra y la muerte. Coatlicue, para los mexicas la diosa de la tierra, y por ello dadora del maíz, sustento de escultura, madre de Huitzilopochtli. Maestra Silvia Valderas Música Es para mí una gran alegría poder reconocerle su labor en la formación de profesionistas durante estos 5, 10 y 15 años. Paulo Freire enfatiza que nuestro compromiso principal es organizar la esperanza en el mundo convulsionado que nos ha tocado vivir, donde estamos experimentando un verdadero cambio de época. Ustedes han contribuido a la formación de estas generaciones que han dado por resultado la evolución y el crecimiento de la Universidad del Valle de Puebla. Ustedes son el mejor ejemplo porque han dejado su mejor yo en cada cátedra, orientando y aconsejando a cada uno de sus alumnos para que vayan y apliquen la ciencia en beneficio del hombre. Muchas gracias y felicidades.